Música Música Na jeave ima sufrir despreción moi peco aisa Y por ave tan grisa peca a huile aico Se año mi callaje o en la campiña desierta Una gira veinte mapeisa o sufrirse corazón O a perejendo pa macaria en de la hijo etera O coere o pa de cebandeje guimón huile té Y por ave tan grisa o sufrirse corazón O a mi a perejendo pa macaria en de la hija Hoy yo vengo princesita quiero verte a mi lado Siempre sigo esperando tu pena en mora y humi Veina ana ayumi anuajé corey me japé Ella mintes serenda pejía y terojetumí Tus palabras princesita yo conservo en mi memoria Se acabando y llego y vas a pisar pereba el cué Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño Nen di vente cual me sea la culpa guare y saíte Música Tus palabras princesita yo conservo en mi memoria Se acabando y llego y vas a pisar pereba el cué Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño Nen di vente cual me sea la culpa guare y saíte En mis manos yo te traigo bellas flores perfumadas Vende poca amor y se va hacia el corazón de comiena Porque siente cual cual que eres dueña de mi vida Hay que a tu teja en debe seja en en baera Música Te alejaste de mí De mi lado adorada vida mía Y mi sueño más hermoso nendi bebe y no pa La fragancia o huepa de aquel jardín florido Hoy al verme ya rendido angatapes seré ya Pensativo te miré cuando tú te despedías Recuerdos cuando decías Que los años llenen enderezará Este pobre corazón que truncó su alegría Y que ahora en agonía ande de gente y mando a La fragancia o huepa de aquel jardín florido Tú dejaste abandonada mía alforjas de ilusiones Y partiste una mañana Y que ahora en agonía ande de gente y mando a La fragancia o huepa de aquel jardín florido Y que ahora en agonía ande de gente y mando a La fragancia o huepa de aquel jardín florido Y que ahora en agonía ande de gente y mando a Y que ahora en agonía ande de gente y mando a Y que ahora en agonía ande de gente y mando a Música 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 Deseo otra cosa, pero será una ilusión, de ser tú la hermosa rosa, y yo tú, fiel cuidado. Soy el triste por diosero, voy llorando mi dolor, inocente sin dinero, pero de rebosante amor. Ten piedad, pues morochita, y déjame de sufrir, dame tu gracia infinita, que sin ti me he de morir. No, pues me niegue mi diosa, la miel de tu boca en flor, quiero olivar una gota, para calmar mi dolor. Soy el triste por diosero, voy llorando mi dolor, inocente sin dinero, pero de rebosante amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 A la lira arrancaría sus arpegios de ilusión, para darle a tu alegría mi romántica canción. ¡Gracias! Yo no quiero más ensueños, y en mis ansias, hay calor. ¡Ja quisiera ser el dueño de tu dulce y tierno amor, para qué quiero las flores si más bella eres tú! Si aspiraran los dulzones de tu aroma de ilusur Si se abrieran mil senderos todos llenos de pasión Yo sería prisionero del que va tu corazón Querida eres tu la dueña de mi corazón Y son tus lindos ojos negros que yo tu mirar Querida eres tu mi vida, eres tu mi amor Y ahora parece mi vida un jardín en flor Querida eres tu la dueña de mi corazón Y son tus lindos ojos negros que yo tu mirar Querida eres tu mi vida, eres tu mi amor Y ahora parece mi vida un jardín en flor Querida, mi vida El canto que nació de llanto nació para ti Querida, mi vida Te pido que tu vibres siempre muy cerca de mi Querida, mi vida un jardín en flor 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 que tú vibres siempre muy cerca de mí. Hoy vengo yo a cantarte al son de mi guitarra, la humilde despedida es para en ajeno un día, me lleva el infortunio hacia el dolor y te ama, si no me da la calma, dañe un día. Tú sabes, tía hermosa, que todo el alma mía, es solo un relicario, nacerá hijo y vintero, y así eternamente, yo de noche y de día, supiré esta agonía en el nombre de vinter. Música Ignoro yo el motivo de cierta indiferencia, que nace entre nosotros, mi bella tu pasión, he visto ya en tus ojos, la sombra de impaciencia, se nota ya la ausencia de tu dulce pucamón. No quiero que te ofenda, mi princesita buena, infanta de mi ensueño, ayure agua en el flor, ese es tu sueño santo, mi délicada prenda, mujer limpia y buena, reciba mi clamor. Música 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 Música